Dice que dejó su vehículo estacionado y que un camión del cuerpo de bomberos lo chocó, generándole daños significativos. Y quiero denunciar también el intendente que está ahí al frente de esa institución, porque el sábado pasado, mi jipete estando parada, ellos me la chocaron sin haber ninguna necesidad, como también han chocado un sinnúmero de vehículos, la cual ya yo he investigado. Y cuando uno vaya a los bomberos, él dice que sí, que él va a resolver, él me dijo que sí a mí, que me iba a resolver, y luego que la jipete está en el taller, quiere que yo empiece a comprar piezas de mi dinero. Entonces, después de una semana, de casi dos semanas, es donde aquí usted ve la muestra, donde él manda el camión a reportar el choque, aquí a mí, donde yo tengo mi documento aquí más de una semana, dando vueltas detrás de él, del intendente, no coge el teléfono, supuestamente él me iba a resolver, y ahora tengo yo que comprar piezas de mi dinero. Llama al alcalde Santos Ramírez para que se investigue el accionar de estos, y que los miembros involucrados respondan ante la problemática. Explicó que al parecer recibieron una llamada de incendio, y cuando salieron sin percatar, se chocaron la jipeta, rayando los daños causados a su vehículo. Entonces yo quiero denunciar el abuso que están haciendo estas personas, que cuando lo llaman a apagar un fuego, ellos van acabando con la vida del otro, destruyendo lo del otro como que no tiene valor. Entonces, por eso yo en esta mañana quiero denunciar, para que las autoridades competentes tomen cuenta, alcalde Santos Ramírez, de lo que se está haciendo en esa institución. Le partieron el bumper, le abollaron un lado de la guagua y le partieron la mica.